Muy buenas chicos y bienvenidos a Tronado Miedo Más para el canal y os traigo como podéis ver todas esas predicciones como os dije no tenía bastante tiempo para hacer algunas predicciones así que estas predicciones son las de mañana, bueno mañana depende de como lo estéis viendo Estes son de este miércoles me parece que son y de este jueves, bueno Rusia y Egipto se juega el martes, si el martes me parece, así que vamos a hacer todas esas predicciones para quitarnos lo de encima intentar hacer todos los equipos una predicción mínima y cuando termine el colegio y tal pues ya os traeré muchas más predicciones y bueno lo que vamos a hacer vamos a abrir dos de stickers que solo he encontrado dos justos y luego ocho de cartas que también los he encontrado justos no sé qué pasa últimamente pero el mundial está en marcha porque hasta se terminan los sobres y deciros que este mundial este mundial es el mundial de las sorpresas y el mundial del VAR porque madre mía han caído Argentina, Brasil, Alemania, Polonia, Colombia y ya no os digo más porque no vamos a terminar y el VAR porque se han disfrutado muchos penales y gracias a ellos así que os voy a dejar los sobres y por aquí vamos a empezar a abrir los de stickers y vamos a empezar con las predicciones no sé si me recordáis que hace un vídeo pues acertamos la predicción del Brasil-Suiza que quedaron uno a uno y que nos salió poco mal además a ver si podemos llegar a 15 likes me parece que ahora llegamos a 13 o 14 pero a ver si podemos llegar a 15 bueno empezamos, hacemos a Tony Dury que hace el primer gol Dinamarca 0-Australia 1 os digo que cada vez iremos parando porque habrá un gol sí o sí luego tenemos Costa Rica que no puntúa Adnet Ghegasi que hace 0-1 para Egipto vale vamos a... vamos a... voy a estar por aquí ahí nos seguimos, tenemos que delante de Polonia y para terminar tenemos a Martín Cáceres que hace el 1-0 para Uruguay así que los partidos que nos han salido cartas son Dinamarca 0-Australia 1 Uruguay 1-O Arabia Saudita 0 y Rusia 0-Egipto 1 y vamos a ver el segundo sobre de stickers ahí si nos siguen saliendo 3 equipos tenemos a Hiroshi Kiyotake que no... no... no vale Mohamed Elneni de Egipto que este sí que vale hace el segundo gol para Egipto Rusia 0-Egipto 2 y seguimos tenemos el once de Colombia Luis Suárez de Uruguay jugador de fútbol que está en zona que hace 2-0 para Uruguay y terminamos con Camille Ruiz otro jugador de Polonia bueno, vamos a abrir uno de los primeros otros coches cartas de ver si salen cartas más buenas y aunque... tenemos la León Goretzka de Alemania especial que es... Sardar Azmon de Irán que... que vale, sí que vale vale, estas cartas son más grandes pero bueno, Irán 1, España 0 luego... Mael Jedinak de Australia que hace el 0-2 Dinamarca 0, Australia 2 Karim Elahmadi de Marruecos que puntúa, si tiene que puntuar por ejemplo